Hola, somos Caragani Home y el día de hoy quiero hablarles de nuestros calentadores de paso eléctricos. Son una gran solución para proyectos que no cuentan con puntos de gas. Recuerda que manejamos equipos marca Bosch, los mejores a nivel nacional. Te presentamos nuestra línea residencial de calentadores de paso eléctricos. Como puedes observar, son equipos con un tamaño compacto y un diseño moderno y liviano. Este es nuestro calentador eléctrico Tronic 3000 S. Es un equipo ideal para viviendas que no cuentan con red hidráulica de agua caliente, por lo cual se puede instalar dentro de la cabina de la ducha y conectarlo a la red de agua fría. De esta manera te garantizamos agua caliente ilimitada, directamente en el punto de uso. Recuerda que este calentador incluye soporte, jabonera y ducha con cuatro diferentes tipos de caída. Nuestro segundo calentador eléctrico de paso es el Tronic 3000 C, un equipo multipunto. Es decir, que puedes suministrar agua caliente a varios puntos como ducha y lavamanos, pero no de manera simultánea. El Tronic 3000 C tiene una perilla con cuatro posiciones de calentamiento, off, bajo, medio y alto. ¿Para qué elijas la que más prefieras? Como puedes ver, es un equipo compacto, por lo que puedes ubicarlo debajo del lavamanos sin ocupar mucho espacio. Y por último tenemos el calentador de paso eléctrico Tronic 4000 C, que así como el equipo anterior, es un equipo multipunto. Pero se diferencia por su tecnología termostática, que permite elegir en el display digital la temperatura exacta que deseas utilizar. De esta manera, te olvidarás de los cambios bruscos de temperatura. Recuerda que estamos totalmente dispuestos a brindarte la mejor asesoría para que estés seguro de tu elección. Visita nuestro showroom en la ciudad de Bogotá. Caragani Home. Innovación a tu alcance. Visita nuestro showroom en la ciudad de Bogotá.